Bueno, un saludo especial para la gente de Frías, mis paisanos. Y aquí vamos a conversar con un bonito tema musical, lo nuevecito. Dame un poquito de amor en la voz del linda pintado, José Mondragón Córdoba. Y en la primera guitarra, nuestro amigo Davis Córdoba. En el teclado, Darwin Ramírez. Cajas Acústicas Ramírez. Y esto que suena y dice así, lo presentamos como primicia para todos ustedes, para mi gente de la Alto Piura, Huancavamba, Ayabaca, Pacaipampa, Chalaco, Morropón, Santo Domingo, Pacaipampa y todos los alrededores de la Alto Piura. Esto que suena y dice así. Darwin Ramírez, sin llorar. Sin llorar, sin llorar. ¡Salud, salud! Ya no me haga sufrir, ya no me bonito de amor. Ya no me haga sufrir, ya no me bonito de amor. Ya no podré vivir, sin calidad de tu amor. Ya no podré vivir, sin calidad de tu amor. Porque eres tú tan bien, no te compadices de mí Porque eres tú tan bien, no te compadices de mí Te quiero más que mi vida y puedo morir por ti Te quiero más que mi vida y puedo morir por ti Si no vienes tan mío, aunque no podré vivir Si no vienes conmigo, yo no podré vivir ¡Ah, sí! ¡Los nuevecitos! ¡Vamos, den mis cortos! ¡Vamos, los sentimientos! No me hagas un fin, dame un poquito de amor No me hagas un fin, dame un poquito de amor Yo no podré vivir si no me digas tu amor Yo no podré vivir si no me digas tu amor Porque eres tú tan cruel, no te compadices de mí Porque eres tú tan cruel, no te compadices de mí Te quiero más que mi vida y puedo morir por ti Te quiero más que mi vida y quiero morir por ti Si no vienes tan mío, yo no podré vivir Si no vienes tan mío, yo no podré vivir No me hagas un fin, dame un poquito de amor No me hagas un fin, dame un poquito de amor No me hagas un fin, dame un poquito de amor No me hagas un fin, dame un poquito de amor No me hagas un fin, dame un poquito de amor No me hagas un fin, dame un poquito de amor No me hagas un fin, dame un poquito de amor No me hagas un fin, dame un poquito de amor No me hagas un fin, dame un poquito de amor No me hagas un fin, dame un poquito de amor No me hagas un fin, dame un poquito de amor Tú tan joel, no me compadeces de mí Tú tan joel, no me compadeces de mí Hoy quiero más que mi vida y puedo morir por ti Hoy quiero más que mi vida y puedo morir por ti Si no te ves conmigo, quiero no poder vivir Si no te ves conmigo, quiero no poder vivir Hoy quiero más que mi vida y puedo morir por ti Hoy quiero más que mi vida y puedo morir por ti Si no te ves conmigo, quiero no poder vivir Si no te ves conmigo, quiero no poder vivir Gózala, gózala Bueno, un saludo especial para... Bueno...